Estimados docentes, los saluda William Pomares, Master Teacher del Centro de Innovación y Desarrollo. En esta oportunidad estaremos trabajando la manera de gestionar nuestras aulas virtuales de plataforma Moodle. Para ellos utilizaremos como ejemplo la plataforma virtual de la institución educativa de Escuela Normal Superior de Envigado. Ingresemos entonces haciendo clic en acceder. Nos pide entonces ingresar nuestro usuario, nuestra contraseña y al ingresar encontramos aquí el listado de los cursos en los que estemos asignados como docentes. Podemos poner en español la plataforma e ingresemos a este curso que es donde vamos a trabajar el tutorial. De manera general entonces un curso puede estar conformado por estas pestañas, una pestaña general y otra de temáticas que podemos modificar a nuestro gusto. Algunas plataformas o instituciones tienen una plantilla general para que todos los docentes tengan de manera uniforme el trabajo dentro de sus aulas virtuales. Si lo tenemos desde el inicio de esta manera entonces podemos editarlo activando la edición en este botón verde que aparece aquí a la derecha. Hacemos clic en él y nos permite entonces empezar la edición. Nos muestra por acá estos enlaces que nos permiten editar lo que tengamos dentro de la plataforma. Iniciemos entonces por cambiar el nombre a esta pestaña. Hacemos clic en editar, editar sesión y en lugar de general habilitamos aquí. Vamos a ponerle presentación y si deseamos podemos insertar una imagen o el logo de de la institución educativa. Lo podemos hacer haciendo clic en este botón que nos permite examinar donde tengamos ubicada la imagen que queremos. Por ejemplo digamos que este es el logo que queremos insertar y hacemos clic en esta casilla que dice que la descripción no es necesaria. Si la imagen está muy grande la podemos cambiar de tamaño y le damos guardar imagen. Si queremos centrar por ejemplo esta imagen entonces esta flecha nos despliega una barra de herramientas donde podemos encontrar la opción de centrar y damos guardar cambios. aquí entonces ya tenemos en nuestra pestaña de presentación la imagen o el logo de la institución educativa este foro que aparece aquí lo podemos modificar podemos cambiar el nombre y colocarle anuncios y dejarlo de manera general para poder trabajar temáticas generales con los estudiantes ahora podemos colocar el nombre de nuestra asignatura entonces vamos aquí en añadir una actividad o recurso hacer clic y vamos a buscar la opción etiqueta etiqueta es una herramienta que me permite agregar un cuadro de texto pero además me sirve para agregar imágenes para agregar videos enlaces entonces etiqueta es una herramienta muy versátil que podemos estar utilizando en diferentes oportunidades en este caso vamos a utilizarla para el nombre de la asignatura digamos que se llama ciencias naturales ciencias naturales para nuestro ejemplo y aquí podemos cambiarle el tamaño diciéndole que es un encabezado podemos ponerla en negrilla o cursiva y le damos guardar cambios y regresar al curso si queremos que nos quede encima con esta cruz haciendo clic sostenido podemos mover hacia arriba o hacia abajo cualquier elemento que tengamos dentro de la plataforma ya tenemos el nombre de la asignatura tenemos el logo vamos ahora a agregar algo de información para nuestros estudiantes entonces agregamos otra etiqueta vamos a agregar y en esta etiqueta vamos a poner información vamos a poner ese título y ahora vamos a agregar entonces dentro de la información un mensaje de bienvenida para que los estudiantes encuentren un mensaje de parte de ustedes al ingresar al aula virtual lo podemos hacer a través de este recurso que se llama página entonces hacemos clic en página entonces hacemos clic en página le decimos agregar en el nombre ponemos mensaje de bienvenida y aquí donde dice contenido de la página pueden editar el mensaje para los estudiantes luego que le editen pueden hacer clic en guardar cambios y regresar al curso el estudiante al ingresar hará clic aquí y le aparecerá el mensaje que ustedes le hayan dejado de igual manera podemos agregar conductas de entrada o parámetros para trabajar dentro de la plataforma con los estudiantes entonces podemos decir aquí duplicar y nos agrega otra página que se va a llamar conducta de entrada haciendo enter se cambia el nombre y lo editan de la misma manera que la anterior pueden ir por aquí editar ajustes y aquí pueden editar la conducta de entrada o normas o reglas del juego dentro de su aula virtual y dan guardar cambios y regresar al curso también podemos agregar una presentación de la asignatura vamos a duplicar también editamos presentación de la asignatura y por último podemos tener también la opción de agregar datos del docente donde pueden compartir alguna información con el estudiante su formación o algunos datos interesantes o datos de contacto para que el estudiante pueda valga la redundancia contactarse con ustedes ya tenemos entonces el logo el nombre de nuestra asignatura un foro de anuncios y tenemos también la información general vamos a agregar otra etiqueta y en esa etiqueta vamos a poner herramientas de comunicación esperemos que cargue entonces vamos a tener herramientas de comunicación de igual manera le ponemos encabezado largo y le decimos guardar cambios y regresar al curso en herramientas de comunicación entonces si lo desean pueden agregar un foro de preguntas puede ser un foro de preguntas puede ser puede ser por si el estudiante requiere hacer alguna pregunta y también podemos agregar un chat y a través de ese chat podemos tener comunicación sincrónica con los estudiantes esto es básicamente lo que tendríamos en nuestra página de presentación para el curso entonces ya vimos cómo podemos editar el mensaje de bienvenida la conducta de entrada la presentación de la asignatura y sus datos en el foro en anuncios por ejemplo haciendo clic haciendo clic nuevamente en añadir un nuevo tema podemos dejar un mensaje y aquí se puede escribir el mensaje este sería el título y aquí el mensaje que ustedes deseen dejarle a los estudiantes de manera general a todo el grupo también hay la opción de adjuntar un archivo o un documento si se requiere haciendo clic aquí y buscamos el archivo que deseemos adjuntar y le decimos enviar al foro entonces aquí les aparecerá a los estudiantes lo que ustedes les dejaron dicho dentro del foro o cualquier documento que hayan publicado ya tenemos entonces lista nuestra pestaña de presentación avanzaremos entonces al manejo de las temáticas antes de ingresar a la temática 1 entonces primero tengamos en cuenta que todo lo que tenemos aquí lo podemos eliminar en el momento que sea necesario solamente es hacer clic en editar y en la opción borrar eliminan cualquiera de los elementos pero si hacemos clic en este elemento no permite borrar en las pestañas en las pestañas de los temas si se puede borrar es decir que podemos eliminar una pestaña completa por ejemplo si ingresamos acá y decimos borrar estamos borrando la pestaña del tema número 1 es recomendable entonces que la primera palabra o el primer enlace de editar no se ha borrado nunca porque si se borra estaremos borrando todo el contenido que tengamos dentro de la pestaña este primero que aparece aquí no se debe borrar ya estamos entonces en el tema 1 en nuestro tema entonces vamos a añadir unos títulos con la herramienta etiqueta entonces añadimos una actividad recurso buscamos etiqueta agregar y vamos a colocar entonces tema el tema que vamos a a trabajar en esta pestaña vamos a guardar regresar al curso vamos a añadir una nueva pestaña etiqueta perdón agregamos esa etiqueta se va a llamar material de estudio vamos a guardar cambios y regresar al curso agregamos otra etiqueta esta la vamos a llamar actividades actividades complementarias le ponemos formato de título le ponemos y agregamos una última etiqueta que se va a llamar que se va a llamar evaluación entonces en estos cuatro ítems vamos a desarrollar la temática como les decía si hacemos clic en el primer editar y le damos borrar sesión estaremos borrando toda la pestaña desaparecerá tema 1 con todo lo que tenga si borramos cualquiera de estas simplemente se borra en este caso estaría borrando solamente tema o si borramos acá solamente estaría borrando evaluación pero este primero borra toda la pestaña en tema entonces podemos definir la temática que vamos a trabajar y todo lo que ello requiere pueden incluir los objetivos pueden incluir los estándares los DBA todo lo que ustedes necesiten incluir dentro de la temática empecemos por editar y pongámosle el título por ejemplo cuerpo humano digamos que va a ser nuestra temática vamos a guardar cambios vamos a guardar cambios dentro de esta misma me voy a devolver voy a editar dentro de esa misma pestaña si ustedes lo desean pueden entonces colocar objetivos y pueden definir todo lo que que el tema requiera definir si no ustedes están trabajando algunas guías entonces pueden adjuntar la guía donde contenga toda la información que necesiten de la temática por ejemplo podemos añadir la guía a través de un archivo ahorita lo hacemos para que nos quede aquí también dentro de esta pestaña o de esta etiqueta podemos incluir un video una imagen algo relacionado con la temática que le dé ambientación al estudiante de lo que se va a trabajar si queremos por ejemplo incluir una imagen entonces editamos ajuste nos ubicamos debajo del título damos clic aquí en imagen examinamos seleccionar archivo digamos que esta es nuestra imagen para la temática yo la tengo guardada en el escritorio ustedes la buscan en la carpeta donde la tengan guardada le decimos subir archivo aquí entonces hacemos clic en la descripción no es necesaria y damos guardar imagen nos quedó al lado izquierdo si queremos la podemos centrar hacemos clic al lado de la imagen bajamos en la flecha que nos despliega las herramientas y aquí está centrar y listo le damos guardar cambio y regresar al curso entonces ya quedó una imagen aquí dentro de la etiqueta de la temática ahora si queremos agregar la guía para que el estudiante conozca los objetivos los derechos básicos de aprendizaje todo lo que se requiere entonces le damos aquí en añadir una actividad o recurso buscamos archivo con esta herramienta podemos subir un documento entonces le damos agregar aquí le ponemos entonces guía metodológica aquí en este espacio se le puede poner una descripción para que el estudiante sepa que puede encontrar en el documento hacemos clic en esta casilla para que se muestre dentro de la plataforma y añadimos el archivo seleccionamos digamos que el documento está aquí preferiblemente en pdf en lo posible y le decimos subir archivo ya se subió el archivo y recomendable que aquí en apariencia seleccionemos ventana emergente mostrar en ventana emergente para que no se cierre la plataforma cuando el estudiante abra el archivo sino que se abra una pestaña o una ventana aparte con el documento y le decimos guardar cambios y regresar al curso entonces nos quedó por acá debajo miren que aparece debajo de evaluación pero con la cruz haciendo clic sostenido se puede llevar y subir acá a la temática si hacemos clic se despliega la ventana y dentro de esa ventana se va a abrir el archivo que hemos adjuntado aquí aparece y no se cerró la plataforma en material de estudio entonces podemos agregar un video podemos agregar documentación también de la misma manera que agregamos este documento podemos agregar otro archivo si necesitamos el material de estudio en este caso vamos a hacer el ejemplo con un video vamos a agregar el video aquí mismo dentro de esta pestaña o se puede añadir en una etiqueta nueva entonces hagámoslo añadiendo una nueva etiqueta le decimos agregar etiqueta y agregar entonces aquí vamos a decir video en el cuerpo humano aquí entonces podemos hacer clic en multimedia ya cuando bajamos un espacio o un renglón hacemos clic en multimedia y en multimedia nos pide un enlace o una dirección del video entonces yo tengo este video que está en youtube es simplemente copiar la dirección la pegamos acá y le decimos insertar multimedia y guardar cambios y regresar al curso aquí nos quedó el video de la misma manera lo podemos mover para que no quede dentro del material de estudio debajo del título entonces aquí ya tenemos un video sobre la temática como material de estudio como material de estudio si lo necesitan borrar simplemente hacer clic aquí y borrar cualquiera de los elementos que hemos agregado se pueden eliminar vamos ahora a actividades complementarias en este caso vamos a a poner un ejemplo con una actividad de educaplay educaplay es una herramienta que permite crear actividades interactivas ustedes mismos ustedes mismos pueden inscribirse y pueden hacer sus propias actividades interactivas sopas de letras crucigramas mapas interactivos cuises y también nos permite buscar herramientas o recursos creados por otras personas que son utilizables o que se pueden utilizar dentro de nuestra plataforma pero vamos a buscar algo relacionado con el cuerpo humano decimos buscar y nos aparecen entonces una serie de actividades entonces vamos a ver este por ejemplo que es un mapa interactivo a ver que tal es entonces aquí decimos comenzar entonces aquí me está diciendo cejas entonces yo debo hacer clic en las cejas aquí me dice que dé clic en los ojos entonces entonces esta actividad la vamos a tener dentro de nuestra plataforma como lo vamos a hacer hacemos clic aquí donde dice compartir y este código que aparece acá donde dice insertar lo vamos a copiar ya lo copiamos y nos devolvemos a nuestra aula virtual vamos a agregar nuevamente una etiqueta como hemos visto la etiqueta es la herramienta que nos permite trabajar con muchas opciones con muchos recursos para ingresar imágenes videos en este caso la actividad de educaplay títulos entonces es bastante versátil y la utilizamos mucho le decimos agregar a la etiqueta y vamos a colocar aquí un mapa interactivo del cuerpo humano humano entonces este título y debajo vamos a agregar el código pero antes de hacerlo tenemos que hacer clic en esta flechita y nos vamos aquí donde dice html y le damos pegar y se pegó el código que habíamos copiado en el recurso en educaplay y aquí nos aparece entonces el mapa interactivo damos clic en guardar cambios y aquí está nuestro recurso quedó debajo de evaluación ¿qué hacemos? lo subimos aquí nos quedó actividades complementarias debajo entonces ahí el título y aquí está el mapa interactivo y los estudiantes lo pueden desarrollar dentro de la plataforma no tienen que salir de la plataforma para realizar la actividad entonces ya vimos que para agregar el documento la herramienta perdón del mapa interactivo o de cualquier herramienta de educaplay creamos una etiqueta e insertamos el código html que habíamos copiado dentro de esa etiqueta vamos ahora entonces a mirar la parte de evaluación qué herramientas podemos utilizar para realizar la evaluación si queremos por ejemplo dejar un documento o una página web donde esté un documento para que los estudiantes lo lean en la parte de evaluación podemos añadir entonces un recurso con un sitio web de igual manera se puede hacer para incluirlo dentro de actividades complementarias o dentro del material de estudio vamos a esta parte entonces le decimos añadir una actividad recurso y como vamos a agregar una página web entonces hacemos clic en esta herramienta que se llama url la que nos permite ingresar la dirección de una página web que se pueda visualizar dentro de nuestro sitio web le decimos agregar entonces aquí nos pide que coloquemos un nombre vamos a poner documento web documento web para la evaluación y en este espacio nos pide la dirección yo tengo por aquí esta página web del cuerpo humano entonces copiamos la dirección volvemos acá pegamos la dirección y en este espacio podemos colocar o escribir una descripción para que el estudiante tenga indicaciones de lo que debe hacer entonces entonces digamos realizar un resumen del documento web ustedes acá les pueden dejar todas las indicaciones requeridas para que el estudiante realice la actividad aquí señalamos para que esta descripción se vea en la plataforma y en apariencia nuevamente le decimos que lo abra en una ventana emergente si le decimos incrustar la página queda dentro de la plataforma dentro del aula virtual en ventana emergente se abre una ventana diferente y el estudiante puede visualizar un poco más amplio el sitio web le decimos guardar cambios y regresar al curso esta parte ya ustedes definen que es lo que más les conviene si incrustar o en ventana emergente pero teniendo en cuenta que automático simplemente al abrir la página cierra la plataforma entonces es mejor tenerla en incrustar o en ventana emergente le decimos guardar cambios y regresar al curso aquí tenemos entonces ya el documento web o la página que al hacer clic despliega esta ventana y aquí se abre el sitio web el estudiante puede visualizarlo del tamaño que requiere y no se cierra la la plataforma ahora para que el estudiante devuelva el trabajo que va a realizar vamos a utilizar una herramienta un recurso que se llama tarea este recurso o herramienta nos permite crear un espacio donde el estudiante puede adjuntar un archivo o enviar un documento para que el profesor lo revise entonces le decimos agregar vamos a poner aquí enlace para enviar actividad y en la descripción le damos las indicaciones que el estudiante requiera por ejemplo enviar un documento en word con una imagen del mapa interactivo resuelto y un resumen del documento web por decir algo por poner un ejemplo y ustedes aquí pueden dejarle todas las indicaciones que el estudiante requiera para enviar su actividad también lo pueden hacer a través de un documento pueden adjuntar un archivo donde estén las indicaciones para que el estudiante resuelva la actividad acá en esta parte de disponibilidad está la fecha nosotros elegimos la fecha y la hora de inicio de la actividad a partir de cuándo va a estar disponible y hasta cuándo aquí en fecha de entrega entonces definimos la fecha máxima para entregar la actividad y hasta qué horas ustedes definen aquí qué días y qué horas y esta parte si ustedes requieren un recordatorio de cuándo calificar la actividad lo pueden poner en este espacio si no lo pueden deshabilitar el tipo de entrega entonces si es para que el estudiante escriba puede ser texto en línea o si es para que él le envíe un archivo entonces señalamos esta parte que dice archivos enviados máximo un archivo y aquí está el tamaño máximo que puede tener el documento importante en calificación por defecto trae una puntuación de 100 sobre 100 entonces aquí podemos cambiar a 5 para que al momento de calificar se califique de 0 a 5 y vamos a decirle guardar cambios y regresar al curso la tarea no se califica automáticamente el docente debe revisar la actividad y poner la calificación para eso entonces se ingresa aquí y les va a aparecer este botón que dice ver calificar entregas aquí les dice cuántos participantes hay en el curso cuántos de ellos han enviado y cuántos faltan por calificar si de pronto ya ha realizado calificación de alguno entonces aquí va restando los que van faltando a los estudiantes les aparece algo similar pero dice enviar archivo y ellos a través de un botón envían el documento ya tenemos entonces cómo crear una tarea para recibir un documento cómo insertar una página web que también se puede insertar en material de estudio o en actividades complementarias dependiendo donde se requiera vamos ahora a utilizar una herramienta que permite hacer exámenes que se califican automáticamente dentro de la plataforma entonces hacemos clic acá donde dice añadir una actividad o recurso y vamos a utilizar la herramienta cuestionario cuestionario permite entonces crear exámenes y se pueden calificar automáticamente aquí ponemos el nombre del examen del examen aquí se puede hacer una descripción de lo que se requiera indicar a los estudiantes para realizar el examen señalamos la casilla para que se visualice aquí en temporalización entonces definimos la fecha y la hora en la que inicia el examen o desde cuando va a estar habilitado y aquí hasta que fecha y hora va a estar habilitado por decir algo digamos que va a estar abierto el 8 de abril desde las 8 y 50 hasta las 10 y 50 si quiero darle un límite de tiempo es decir que cuando el estudiante inicie demore por decir algo 40 minutos estos 40 minutos a partir de que el estudiante inicia la prueba empiezan a correr y cuando llega a 40 minutos se cierra el examen no importa que esté habilitado para 2 horas solamente duraría 40 minutos a partir del momento en que inicie en calificación es importante tener en cuenta aquí los intentos permitidos por lo general es un solo intento en esquema entonces podemos definir si queremos que cantidad de preguntas queremos que le aparezcan al estudiante al tiempo si le pueden aparecer dos preguntas al tiempo y seguir a las otras dos o tres o cuatro depende como se requiera aquí vamos a ponerlo una sola pregunta es decir que el estudiante en pantalla visualiza una pregunta la responde y avanza a la siguiente solamente va viendo una pregunta al tiempo comportamiento de las preguntas aquí aparece que está al azar y en opciones de revisión es importante entonces deshabilitar todas estas opciones si no queremos que el estudiante visualice durante la prueba si se equivocó o no se equivocó y puede quizás compartir con los compañeros qué respuesta es correcta o qué no entonces es mejor que al finalizar veas el puntaje y la retroalimentación si ustedes le hacen retroalimentación dentro del cuestionario de esta manera él no se da cuenta inmediatamente responde sino al final del examen cuánto obtuvo de resto entonces ya son opciones que no son tan primordiales las que revisamos aquí anteriormente son las principales le podemos dar guardar cambios y regresar al curso aquí entonces nos aparece la evaluación pero aún no tiene preguntas entonces damos clic acá y podemos hacer clic aquí en editar cuestionario o en esta parte acá a la derecha donde también dice editar cuestionario cualquiera de las dos cualquiera de las dos nos sirve démosle por acá editar cuestionario y aquí nos va a mostrar entonces la parte para agregar las preguntas la calificación máxima viene definida como 10 entonces la podemos cambiar a 5 le decimos guardar ya quedó en 5 ya quedó en 5 y aquí vamos a empezar a agregar las preguntas si queremos que las ordena al azar podemos seleccionar este esta casilla si vamos a agregar una pregunta nueva vamos a trabajar el ejemplo con opción múltiple hay muchos otros tipos de preguntas se pueden ir explorando a medida que vayamos conociendo la herramienta para este ejemplo entonces vamos a hacerlo con opción múltiple y única respuesta le decimos agregar la pregunta nos pide un nombre podemos colocarle un número por ejemplo 1 y aquí en este espacio se hace el enunciado de la pregunta hay la opción de colocar un video o de colocar imágenes lo que ustedes requieran lo pueden hacer aquí dentro de este espacio vamos a colocar algo sencillo para el ejemplo por ejemplo suma 2 más 2 igual esta va a ser nuestra pregunta y acá ya tenemos entonces donde incluir las opciones de respuesta esta es la primera opción entonces vamos a colocar 3 aquí se puede colocar una retroalimentación si se requiere o si se desea esta es la segunda opción digamos que es 4 como esta es la respuesta correcta entonces le damos click y seleccionamos 100% porque esta es la respuesta correcta las otras preguntas no se coloca nada en este espacio y le damos 6 le damos 3 opciones de respuesta se pueden dar muchas más y le decimos guardar cambios aquí tenemos la primera pregunta vamos a agregar otra una pregunta nueva opción múltiple agregar aquí podemos decirle 2 este nombre no es requerido pero no es el que aparece en las preguntas como la prueba se ordena al azar entonces el número como tal se lo asigna la plataforma a cada una de las preguntas a un estudiante la primera le puede aparecer como segunda o como tercera dependiendo cuantas preguntas se tenga aquí entonces vamos a poner este ejemplo vamos acá le decimos entonces 3 como esta es la correcta le vamos a dar 100% en la opción 2 vamos a colocar 4 y en esta 5 por decir algo y le damos guardar cambios vamos a agregar otra agregar una nueva pregunta de opción múltiple aquí colocamos 3 vamos a poner entonces aquí voy a colocar 9 100% estas respuestas también se reorderán al azar entonces es posible que esta no me quede en la primera opción sino que me quede en la segunda o en la tercera o sea que no es crítico donde la donde la ubique de todo modo la plataforma reordena las respuestas y vamos a decirle guardar cambios listo supongamos que ya tenemos la prueba completa con todas las preguntas miren que aquí aparece por defecto que cada pregunta vale 1 pero como le dijimos que la calificación máxima es 5 la plataforma lo que hace es dividir 5 entre el número de preguntas y le asigna el valor correspondiente a cada una no importa que tenga un valor de 1 aquí por defecto simplemente la plataforma divide 5 entre 3 y le asigna ese valor a cada una de las preguntas ya como tenemos la prueba por aquí en esta parte dice vista previa se puede visualizar y puedo decirle comenzar intento miren que aquí me aparece que el cuestionario tiene un tiempo límite de 40 minutos es decir que apenas comience el tiempo empezará a contar aquí apareció la primera pregunta no puede responder seguir a la siguiente página y terminar intento esto sería lo que el estudiante vería vamos entonces a evaluación 1 a tema perdón y nos devolvemos a nuestra aula virtual de esa manera entonces ustedes pueden configurar una evaluación y la evaluación se autocalifica ya cuando ustedes vayan a revisar pueden ingresar por acá y ver las calificaciones de los estudiantes en cualquier momento ustedes pueden eliminar o inclusive ocultar cualquiera de los elementos que tenemos acá si le dan ocultar quiere decir que el elemento sigue estando aquí dentro de la plataforma pero los estudiantes no lo van a ver miren que aquí dice no mostrado para los estudiantes entonces si ustedes necesitan ocultar algo de lo que hay en la plataforma simplemente le dan aquí le dicen ocultar y el estudiante no tendría acceso a ese elemento visualiza todo lo demás pero ese elemento no si le dan clic de nuevo en mostrar entonces ya lo habilitan nuevamente para que los estudiantes puedan verlo dentro de los contenidos que ustedes están trabajando para finalizar entonces vamos a revisar donde encontramos las calificaciones por acá en mis cursos donde está el aula en la que estamos trabajando entonces nos aparece la opción calificaciones si hacemos clic ahí nos va a mostrar los estudiantes que tengamos aquí los podemos filtrar por nombre por la letra inicial del nombre o por apellidos y nos muestra cada una de las actividades que nosotros tengamos calificables dentro de la plataforma lo que aparece borrado son algunas que se eliminaron entonces queda la parte del proceso borrado allí pero no están habilitadas esta por ejemplo es la entrega de la actividad todavía no se ha realizado entonces no tiene calificación aquí está la evaluación que hicimos entonces un estudiante la realizó y sacó 5 aquí aparece la calificación automática y aquí le va mostrando el total del curso según las calificaciones que lleve esto muestra todas las calificaciones de todas las actividades que tengamos dentro del curso si queremos mirar calificaciones por actividad entonces por ejemplo vamos a mirar la calificación de la evaluación de manera individual entonces entramos a evaluación y en esta parte donde dice resultados en administración del cuestionario como tal resultados dice calificaciones y en calificaciones entonces me muestra estudiante por estudiante y el resultado final y el puntaje que obtuvo en cada una de las preguntas fíjense que la plataforma dividió 5 entre 3 y le asignó 1.67 a cada una de las preguntas de manera automática además nos muestra una gráfica de cómo fue el resultado de los estudiantes en la evaluación en este caso hay solamente un participante que está en el rango de 4.75.5 en el resultado él va mostrando por rangos también tenemos la opción de descargar el excel o un archivo excel con los datos de los resultados entonces seleccionamos microsoft excel y le decimos descargar entonces nos nos descarga el archivo excel y en ese archivo entonces ya tenemos los resultados de todos los estudiantes que hayan presentado las pruebas nos muestra a qué hora inició la prueba a qué hora la terminó cuánto tiempo demoró el estudiante en realizar la prueba el resultado total y también muestra el resultado pregunta por pregunta por si se quiere hacer un análisis de pronto en en qué preguntas le fue mal al estudiante y de pronto qué temática presenta más debilidades aquí están los datos y aquí está el análisis pregunta por pregunta de esta manera entonces vamos a finalizar este tutorial esperamos seguir explorando más posibilidades de esta plataforma además de las trabajadas en el tutorial especial para qué el trabajo con otros estudiantes sea el mejor muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad oportunidad